¿Ya la viste Karimés? ¿Ya la viste Bambi? Mira, aquí se va a ver Mira, mira Mira Y aquí va a pasar Mira ¿Qué dices? Ya, Rosy Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué es esa forma? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Mira, ahí viene Ahí atrás, mira Mira, mira Mira, mira 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 Mira, garrón pescado . Mira 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 que padre, mira ha pescado con las vasas mira 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 raro mira como come ese pescado mira mira ah soñé chayra viste mira padre de pescado para acá mira que está comiendo este miren 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 esta es una pelotita ¿A dónde se lo vino a traer? 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 ¿A dónde se lo vino? ¿A dónde se lo vino a traer? 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 ¿A dónde se lo vino a traer?